Con el objetivo de formalizar y reiterar el compromiso de colaboración acordado por la Cámara de Diputadas y Diputados para el adecuado funcionamiento de la Convención Constitucional, los vicepresidentes Francisco Undurraga y Rodrigo González recibieron a la presidenta del órgano constituyente Elisa Loncón. Los representantes de la mesa enfatizaron que la Cámara hará todo lo posible para facilitar el trabajo libre y soberano de cada uno de los constituyentes y para ello no solo han destinado a personal encabezado por June Smock, quien está actuando como secretario provisional de la Convención, sino que también los espacios físicos de la sede del Congreso en Santiago. El primer vicepresidente Francisco Undurraga también informó que se puso a disposición la historia reglamentaria de la Cámara de manera que pueda ser utilizada como una guía o base si así lo estiman conveniente. Por su parte, el segundo vicepresidente Rodrigo González informó que en la reunión, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que ya hace dos meses atrás entregaron a las autoridades responsables de poner en marcha el órgano constituyente los aspectos en que se podía colaborar. En relación a la declaración que la Convención aprobó en su última sesión referida a la situación de las personas privadas de libertad tras la revuelta social y la situación de la nación mapuche, ambos parlamentarios indicaron que esta es similar a los proyectos de resolución que aprueba la Cámara, que corresponden a opiniones políticas y responden al derecho soberano de poder emitirlas. Sin perjuicio de ello, ambos enfatizaron el respeto a la independencia de los órganos y que es materia del Congreso legislar.